Y nuevamente, por todo el sabor, la pesa, la disfrutó, alegría ¿Cómo quieres tú que me quieras cariñito, si es de tu amor, no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada, de mi amor, tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que me quieras cariñito, si es de tu amor, no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada, de mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero llagarme para olvidar, que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero llagarme para olvidar, que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero llagarme para olvidar, que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero llagarme para olvidar, que en mi vida existes tú Que no dejes de llorar esa coleón Ella ¡Ja, ja! ¡Anda y gózalo muchachos! ¿Cómo quieres tú que me quieras cariñito, si es de tu amor, no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada, de mi amor, tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que me quieras cariñito, si es de tu amor, no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada, de mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero llagarme para olvidar, que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero llagarme para olvidar, que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero llagarme para olvidar, que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero llagarme para olvidar, que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero llagarme para olvidar, que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud